Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar siempre presente y acompañarnos con cada uno de nuestros proyectos. Para quienes recién visitan nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. En 1953 las telenovelas venezolanas hacían su debut en la televisión del país, por lo que no hay generaciones que no hayan visto producciones nacionales de grandes éxitos. En 20 años después de que comenzaron a popularizarse títulos con sello nacional, algunos inclusive fueron traducidos y llegaron al mercado asiático y europeo. Sin dudas Venezuela es un ejemplo de excelentes historias, producciones, artistas y montajes audiovisuales que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión. Por eso hoy Cosmonovelas TV seleccionó 85 telenovelas venezolanas que vale la pena recordar. En esta segunda parte finalizamos con las producciones de la década de los 90 y 2000. Pasionaria fue una telenovela realizada y transmitida por Benevisión en 1990. Fue protagonizada por Katherine Fulop y Fernando Carrillo y antagonizada por Henry Galúe y Yolanda Méndez. Pasionaria fue distribuida internacionalmente por Benevisión Internacional. Inés Duarte Secretaria es una telenovela producida y transmitida por Benevisión en el año 1990. Fue protagonizada por Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara con las participaciones antagónicas de Rebeca Costoya y Luis Gerardo Núñez. Inés Duarte Secretaria es una versión libre de la telenovela de Delia Fiallo, Buenos Días Isabel, de 1980. El desprecio es una telenovela transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 1991, escrita por Julio César Mármol. Fue protagonizada por Mari Carmen Regueiro y Flavio Caballero, con las participaciones antagónicas de Flor Núñez y Ana Karina Manco. Mundo de Fieras es una telenovela realizada por Benevisión en el año 1991. Es una historia original de Ligia Lexama y producida por Marisol Campos. Estuvo protagonizada por Katherine Fulop y Giancarlo Simancas y las participaciones antagónicas de Rosalinda Cerfati y Chelo Rodríguez. Cara Sucia es una telenovela producida por el canal Benevisión en el año 1992, siendo una versión libre basada en la radionovela La Gata de la escritora Inés Rodena. Estuvo protagonizada por Sonia Smith y Guillermo Dávila y contó con las participaciones antagónicas de Gigi Sancheta, Humberto García y Johnny Fuentes. Cara Sucia alcanzó una gran proyección internacional. Es una de las telenovelas más vendidas internacionalmente, llegando a más de 80 países, siendo solo superada por Gata Salvaje. Es considerada como una de las producciones venezolanas más populares y de mayor repercusión en Latinoamérica. Las Dos Dianas es una telenovela producida y realizada por la extinta productora Marte Televisión en el año 1992 y transmitida por la cadena Benevisión. El argumento de esta telenovela está basado en un clásico de la literatura, la novela homónima de Alejandro Tumas. El dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas ha sido quien ha adaptado el guión para televisión. Las Dos Dianas se encuentra en el ranking de las mejores telenovelas venezolanas y entre las más recordadas. Fue protagonizada antagónicamente por Noelí Arteaga y Carlos Mata y cuenta con las participaciones antagónicas de Lupita Ferrer, Manuel Salazar y Marlene Maceda. La Loba Herida es una telenovela coproducida entre Venezuela por la productora Marte Televisión y la cadena de televisión española Telecinco y transmitida por Benevisión en el año 1992. Fue protagonizada por Mariel Alcalá, Carlos Montilla y Astrid Carolina Herrera y con la participación antagónica de Juliet Restifo. Por estas calles es una telenovela venezolana producida por el canal Radio Caracas Televisión, creada originalmente por Ibsen Martínez. Se emitió durante dos años, entre 1992 y 1994. En un primer momento los protagonistas fueron interpretados por María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt, pero la mayor popularidad de la pareja interpretada por Franklin Virgues y Gledis Ibarra llevó a que se le dedicara una mayor parte de la trama. Por estas calles es considerada una de las novelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos. Cassandra es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión y distribuida por Coral Pictures. Fue emitida entre los años 1992 y 1993. Es considerada una de las cinco telenovelas más famosas e influyentes de la historia. La telenovela protagonizada por Corayma Torres y Osvaldo Ríos está basada en Peregrina, original de la escritora Delia Fiallo. Su éxito internacional influye en toda Latinoamérica e incluyendo a toda Iberoamérica, con altos niveles de audiencia. Cassandra es también considerada la telenovela hispanohablante más famosa en Europa y Asia, siendo vista en más de 180 países y traducida a más de 20 idiomas. Sirena es una telenovela producida por la extinta productora Marte Televisión en el año 1993 y transmitida por la cadena Benevisión entre los años 1993 y 1994. La historia fue escrita por José Simón Escalona y protagonizada por Astrid Groover y Carlos Montilla. Pura Sangre es una telenovela realizada por Radio Caracas Televisión en el año 1994, escrita por Julio César Mármol, quien versionó la historia que él mismo escribió en 1978 y que llamó La Fiera. Esta versión está protagonizada por Lilifet Morillo y Simón Pestana y con la participación antagónica de Carlos Villamizar, Guillermo Ferrán, Victoria Roberts y Reina Hinojosa. Como tú ninguna es una telenovela realizada por Benevisión en el año 1995. Es una historia original de Alberto Gómez y Carlos Romero. Fue producida por Silvia Carnero y Altair Castro. Fue protagonizada por Gabriela Hispánic, Miguel de León y Eduardo Luna y cuenta con las participaciones antagónicas de Bárbara Teide, Fabiola Colmenares y Marita Capote. Caína es una exitosa telenovela producida y transmitida por Benevisión en el año 1995 y distribuida internacionalmente por Benevisión Internacional. Fue escrita por César Miguel Rondón basándose en una leyenda de la etnia Yanomami del Amazonas venezolano. Estuvo protagonizada por Viviana Gibelli, Hilda Abrahams y Giancarlo Simancas. Amores de Fin de Siglo es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 1995. Es una historia original del afamado Leonardo Padrón. Fue protagonizada por Mari Carmen Regueiro y Flavio Caballero. Contó con las participaciones protagónicas de Rudy Rodríguez, Franklin Virgues, Daniel Lugo y Ana Karina Manco. Fue distribuida internacionalmente por Radio Caracas Televisión Internacional. El desafío es una telenovela realizada y transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 1995 de La Pluma de Salvador Garmendia y producida por Hernando Faria. Esta telenovela es una versión libre de La Doña Historia Original de Inés Rodena. Fue protagonizada por Claudia Venturini y Henry Soto, con la participación antagónica de Mimi Lazo, Roberto Moll y Lucy Mendoza. Pecado de Amor es una telenovela realizada por Benevisión entre 1995 y 1997. Fue escrita por Mariela Romero y producida por Arnaldo Limaschi. Fue protagonizada por Karina y Víctor Cámara. Coprotagonizada por Amanda Gutiérrez y el primer actor Gustavo Rodríguez. Y con la participación antagónica de Joana Benedek y Alberto Marín. Pecado de Amor fue la telenovela más larga de la historia de Benevisión. Fue distribuida internacionalmente por Benevisión Internacional. A todo corazón es una telenovela juvenil producida por Laura Visconti Producciones para Benevisión y emitida por Benevisión en el año 1997. Fue protagonizada por Adrián Delgado, Lourdes Martínez, Gaby Espino, Daniela Alvarado y Juan Alfonso Bautista. Se considera la producción juvenil más exitosa de la televisión venezolana, transmitiéndose en gran parte de América y obteniendo un éxito arrollador entre la juventud de aquella época. El País de las Mujeres es una telenovela producida y transmitida por Benevisión entre los años 1998 y 1999. Es una historia original de Leonardo Padrón, protagonizada por Víctor Cámara y Ana Karina Manco, con las actuaciones coprotagónicas de Caridad Canelón, Carolina Perpétuo, Lourdes Valera, Noelí Arteaga y Jean Carlos Simancas. Carita Pintada es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 1999. Es una historia original de Valentina Párraga. Fue protagonizada por Katherine Correia y Simón Pestana, quien personificó un doble papel, protagonista y antagonista. Cuenta además con las participaciones estelares de Hilda Abrahams, Elus Peraza, Carlos Cruz y Javier Vidal. Mariu es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión entre los años 1999 y 2000. Es una adaptación que Julio César Mármol realizó de su éxito La Mujer sin Rostro en 1984. Fue protagonizada por Daniela Alvarado y Carlos Montilla y con las participaciones antagónicas de Dora Maxone, de Sideria de Caro, Herminia Martínez y Jorge Palacios. También contó con la participación de Sonia Smith. Mis Tres Hermanas es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 2000. Es una historia original de la escritora Perla Farias. Está protagonizada por Scarlett Ortiz y Ricardo Álamo. Y cuenta con las participaciones antagónicas del actor Manuel Salazar, Roxana Díaz y Jules Burke. Amantes de Luna Llena es una telenovela escrita por Leonardo Padrón y transmitida por Benevisión en el año 2000. Fue protagonizada por Rudy Rodríguez y el fallecido actor Diego Berti. Contó con las participaciones antagónicas de Beatriz Valdés y Jorge Cao. Cuenta además con la actuación especial de Yanela Neira. Angélica Pecado es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión entre los años 2000 y 2001. Es una historia original de Martín Hand. Fue protagonizada por Daniela Alvarado y Simón Pestana. Cuenta además con las actuaciones estelares de Eileen Abad, Jaime Araque, Alba Robertsi, Hilda Abrahams y Amanda Gutiérrez. Viva la Pepa es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión entre los años 2000 y 2001. Es una historia original de Valentina Párraga. Fue protagonizada por Katherine Correa, Lilibet Morillo y Juliet Restifo. Junto a Juan Pablo Raba, Jean Carlos Alarcón, Alfonso Medina, Carlos Olivier y Flavio Caballero. Contó con las participaciones antagónicas de Eduardo Serrano y Mirela Mendoza. A Calzón Quitao es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión entre los años 2001 y 2002. Es una historia original de Carlos Pérez. Fue protagonizada por Alba Robertsi y Carlos Cruz. Además contó con las participaciones antagónicas de Jennifer Rodríguez, Jerónimo Gil y Nacarit Escalona. Guerra de Mujeres es una telenovela producida y transmitida por Benevisión en el año 2001. Es una historia original de César Rondón y Mónica Montañez. Fue protagonizada por Gaby Espino y Jorge Reyes. Es distribuida por Benevisión Internacional. Secreto de Amor fue una telenovela venezolana estadounidense producida por Benevisión Internacional y coproducida por Fono Video en el año 2001. Es una historia creada y escrita por Alberto Gómez. Fue protagonizada por Scarlett Ortiz y Jorge Aravena. Con las participaciones antagónicas de Aura Cristina Gayner y Astrid Groover. Cuenta además con las actuaciones estelares de Jorge Luis Pila, Astrid Carolina Herrera, Ariel López Padilla y Ana Silvetti. Juana la Virgen es una telenovela producida y transmitida por la cadena radio Caracas Televisión en el año 2002. Es una historia original de la escritora Perla Farias. Está protagonizada por Daniela Alvarado y Ricardo Álamo. Y cuenta con las participaciones antagónicas de Roxana Díaz, Norquiz Batista y Eduardo Serrano. Gata Salvaje es una telenovela venezolana estadounidense coproducida por Benevisión y Fono Video Productions en el año 2002. La historia está basada en el melodrama La Gata de Inés Rodena. Estuvo protagonizada exitosamente por Marlene Favela y Mario Cimarro. Con las participaciones antagónicas de Carolina Tejara, Ariel López Padilla, Marjorie de Sousa y Mara Croato. La Mujer de Judas es una telenovela producida y transmitida por la cadena radio Caracas Televisión en el año 2002. Es una historia original de Martín Han. La Mujer de Judas se encuentra en el ranking de las novelas más exitosas a nivel mundial, siendo vendida a más de 70 países y está entre las mejores telenovelas venezolanas. La producción fue tan exitosa que su último capítulo logró alcanzar un 80% de índice de audiencia. Fue protagonizada por Chantal Baudaús y Juan Carlos García, con la participación de Astrid Carolina Herrera como protagonista antagónica. Trapos íntimos es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión entre los años 2002 y 2003, escrita bajo la historia original de Valentina Párraga. Estuvo protagonizada por Marlene de Andrade, Carlos Montilla, Gabriela Vergara, Flavia Glesque y Alfonso Medina, con las participaciones antagónicas de Amanda Gutiérrez, Dad Dagger y Leonardo Marrero. Cosita Rica es una telenovela producida y transmitida por la cadena Benevisión entre los años 2003 y 2004. Es una historia original de Leonardo Padrón. Fue protagonizada por Fabiola Colmenares y Rafael Novoa, y contó con las participaciones antagónicas de Chiquinquirá Delgado, Carlos Cruz y Noely Arteaga. A pesar de que en Venezuela la telenovela fue un éxito, internacionalmente no fue así, seguramente por su argumento tan regionalista y porque, aunque era una historia romántica, mostraba de frente la realidad de los barrios venezolanos en cuanto a pobreza, necesidad y delincuencia. La telenovela representó lo que se vivía en aquel entonces y que se sigue viviendo en los sectores más humildes de Venezuela. Mi Gorda Bella es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión entre los años 2002 y 2003. Es una historia original de Carolina Espada. Fue protagonizada por Natalia Streiner y Juan Pablo Raba, con las participaciones antagónicas de Hilda Abrahams, Félix Loreto, Luciano de Alexandro y Marcos Moreno. Además cuenta con las participaciones estelares de Jerónimo Gil, Flavio Caballero, María Elena González, Hugo Vázquez y los primeros actores Amalia Pérez Díaz y Carlos Márquez. Mi Gorda Bella en un principio tendría menos capítulos, pero debido al éxito arrollador de la telenovela, se les pidió a los escritores alargar un poco más la historia. Estrambótica Anastasia es una telenovela producida y transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 2004. Es una historia original del escritor Martín Hahn. Fue protagonizada por Norkis Batista y Juan Pablo Raba, junto con los primeros actores Mayra Alejandra y Gustavo Rodríguez. Además de las actuaciones estelares de Luciano de Alexandro, Hilda Abrahams, Chiara y Flavio Caballero. Ciudad Bendita es una exitosa telenovela realizada y transmitida por la cadena Benevisión en el año 2006. Es una historia original del escritor Leonardo Padrón. Estuvo protagonizada por Marisa Román y Roque Valero, y contó con las actuaciones antagónicas de Juan Carlos García, Antonio Telly y Yosemite Bermúdez. Cuenta además con las actuaciones protagónicas de Alba Roversi, Caridad Canelón, Noeli Arteaga, Henry Soto y Carlos Montilla. Ciudad Bendita tiene el récord como la telenovela con el índice de audiencia más alto en su etapa final. Mi Prima Ciela es una exitosa telenovela producida y transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 2007. Es una adaptación de la telenovela Elizabeth, original de Pilar Romero. Está protagonizada por Mónica Spears y Manuel Sosa. Cuenta además con las actuaciones coprotagónicas de Flavia Glesque, Jerónimo Gil, Raquel Yáñez y Guillermo Pérez. Fue la última telenovela estrenada en Radio Caracas Televisión antes del cese de la concepción del canal el 27 de mayo de 2007. Calle Luna, Calle Sol es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 2009. Es una adaptación libre de José Vicente Quintana de la telenovela María Elena, producida también por Radio Caracas Televisión en 1980. Fue protagonizada por Mónica Spears y Manuel Sosa y contó con las participaciones antagónicas de Amanda Gutiérrez y Nacho Huet. La Viuda Joven es una telenovela producida por Benevisión en el año 2011. Es una historia escrita por Martín Han, inspirada en la vida de la baronesa española Carmen Cervera. Está protagonizada por María Ángel Ruiz, Verónica Schneider y Luis Jerónimo Abreu. Y con las participaciones antagónicas de Beba Rojas y Claudio de la Torre. Cuenta además con las participaciones estelares de Luciano de Alexandro, Astrid Carolina Herrera y Miguel de León. La transmisión de su capítulo final en 2011 logró un récord de sintonía para la cadena Benevisión de 80% de índice de audiencia. Mi ex me tiene ganas es una telenovela de drama, comedia y humor negro, creada por Martín Han para la cadena Benevisión en el año 2012. Fue protagonizada por Daniela Alvarado, Luciano de Alexandro, Norquiz Batista, Lilibet Morillo y Winston Vallenilla. Y con las participaciones antagónicas de Carlos Montilla, Guillermo García Alvarado, Miguel Ferrari y Jonathan Montenegro. Cuenta además con las actuaciones estelares de Amanda Gutiérrez y Hilda Abrahams. Esta telenovela constituye el cierre de la quinta parte de la saga de Misteriosos Asesinos de Martín Han, siendo la primera Angélica Pecado y las siguientes La Mujer de Judas, Strambótica Anastasia y La Viuda Joven. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este gran especial de las mejores telenovelas venezolanas. Gracias por estar presente con nosotros. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!